Hola que tal amigos y en el decimundado festival de la cosecha internacional y reino internacional de la cosecha llanera aquí en Granada hay una gran gama de artistas y hoy está con nosotros un gran amigo de Despierta Millano, Uriel Enao, bienvenido Uriel Enao, Despierta Millano, como está? Muchas gracias a todos por la oportunidad, contento de estar con todos ustedes acá por primera vez en Granada y de verdad feliz, quería venir a Granada hace muchos años, siempre pasaba por acá pero nunca me tiran en cuenta bueno ya se dio la oportunidad de estar compartiendo con todos ustedes Uriel, cuéntanos, como va esa nueva producción, ese nuevo disco que lanzó al mercado? Bueno ya hicimos un adelanto, dos canciones de mi CD titulado Haciendo Historia, volumen 10 con una canción que se llama Lograste lo que quería, ya empezó a sonar bien fuerte a nivel nacional y el 24 del próximo mes ya estará saliendo al mercado de esta producción Y ahí diga, viajando por el departamento del Meta, por Colombia, que está haciendo Uriel Enao, no ha vuelto a Despierta Millano, que pasa? Trabajando fuerte, trabajando, grabando y trabajando bien fuerte por Santander, por todas partes del país de verdad que las nuevas canciones de Uriel Enao ya prácticamente han dejado historia también las nuevas y los corridos prohibidos por ni hablar, que todo el mundo la recuerda camellando en forma, haciendo videos, ocupadito en eso Uriel, yo le cuento que en el departamento del Meta, el alcalde está muy sonado ¿Qué pasa con esa canción? Esa canción del alcalde no es solamente en el Meta, en todo el país de verdad que es una canción que la gente, la ha sabido asimilar muy bien, no? Donde se habla pues bien de un alcalde, no se habla mal del alcalde se han grabado canciones hablando mal de ellos, pero es una canción bien bonita y bien guapachosa, porque la gente la puede bailar y de paso pues le mandan gallos al alcalde también, no? Un poquito nada más, bueno, Uriel, en puesta en escena manejas unas niñas ¿Qué hacen estas niñas? ¿Bailar y pasarla rico con el público? Sí, es la primera agrupación en la historia de la música norteña colombiana que incluyó bailarinas a un espectáculo norteño, Uriel Enao y ellas siguen la coreografía de Uriel Enao bailando música norteña algo diferente Eso hoy vamos a resaltar, porque antes Uriel Enao era solito con sus cantantes, ahora incluyó niñas que eso también ayuda mucho para el show musical Claro, claro, ha gustado mucho esto, verdad? A pesar de que son niñas muy hermosas, le dan otra visión a la música norteña Bueno, un saludito Uriel para todos nuestros amigos de Despierta Millano Para la gente de Despierta Millano, verdad, recién un saludo especial de Uriel Enao el rey de los corridos prohibidos, gracias de verdad por el apoyo y muy amables, gracias Bueno, ahora los dejo con una de mis grandes éxitos esta canción que está pegando bien fuerte por todo el meta Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz Porque la gente me conoce y cree en mí No quiero fama, tampoco busco dinero Trabajo a diario para volver a mi pueblo Tengo tranquila mi conciencia frente a Dios Y estoy seguro que hago la mejor cuestión Y ahora que mando en mi pueblo, como todo ser humano Puedo que meta la pata, pero no meto la mano Que el alcalde estoy matarado Que el alcalde no es rumbero Ahí se la dejo, Uriel Enao Gracias